¿Quién está acabando? ¡Miroma! ¿El mapa que? Ya te acabaste tu... ¡Ale, viene! ¡Denle coca! ¡Andan! ¿Qué tiene que hacer de ti? ¡Denle coca! ¡Denle coca! Es que no es... ¡Dale, viene! Pero está sucia de pantalón, ¿no? ¡No, no, no! ¿Qué, no? No, 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 no! ¡Hola! ¡Ay, qué esposo! ¡Ay, qué esposo! Está en la besta ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.